Así quedó este vehículo luego de protagonizar un espectacular accidente en la intersección de la avenida Copayapu con Pedro Pablo Figueroa en Copiapó. El auto prácticamente voló varios metros antes de impactar a una vivienda que dejó totalmente destruida. El accidente ocurrió en la madrugada del domingo cuando presumiblemente el conductor perdió el control del auto debido al exceso de velocidad y además a que conducía bajo la influencia del alcohol, materia que está siendo investigada. Como consecuencia de este accidente el chofer del vehículo identificado como Michael Gallardo de 26 años resultó con lesiones graves mientras que el resto de los ocupantes solo quedaron con lesiones leves. Además afortunadamente a esa hora no había nadie al interior del inmueble donde impactó el vehículo. Yo sentí solamente como una explosión y si usted se da cuenta por ejemplo el vehículo voló aproximadamente 30 metros tiene que haber volado y se incrustó acá en la propiedad que tiene un desnivel como de un metro más o menos. O sea, eso fue lo que yo pude sentir porque en realidad, para qué no voy a decir que yo estaba mirando, yo sentí solamente, me levanté a ver, nosotros vivimos acá al lado. Los moradores de esta vivienda aseguran que en ese sector los accidentes son habituales, ya que la avenida Copayapu es constantemente utilizada como pista de carrera y los vehículos transitan a gran velocidad. Acá en este sector los fines de semana normalmente esto se transforma en una pista de carrera, esa es la verdad. Y desgraciadamente yo como vivo acá en toda la esquina los accidentes son más o menos habituales, en verdad, y usted ve acá lo que sucedió que el vehículo se incrustó dentro de la propiedad mía acá en la esquina, o sea, me destruyó estructuralmente toda la casa. Afortunadamente en este caso y a pesar de lo espectacular que resultó, solo se registraron heridos, mientras que los dueños de este inmueble esperan que alguien responda por los graves daños que sufrió.